Escuchando nuestra canción, en mi cama mientras pensaba Y a un ladito en la habitación, estaba tu ropa interior Del día que hicimos el amor, esa fue la última vez Y vivo el día aquí extrañándote Escuchando nuestra canción, en mi cama mientras pensaba Y a un ladito en la habitación, estaba tu ropa interior Del día que hicimos el amor, esa fue la última vez Y vivo el día aquí extrañándote Tú me enseñaste cómo amar, y ahora que te vas No me enseñaste cómo estar sin ti Tú me enseñaste cómo amar, y ahora que te vas No me enseñaste cómo estar sin ti Y tú, y tú, y tú, y tú, no sales de mi mente Sigo extrañándote, pensándote Y tú, y tú, y tú, y tú, no sales de mi mente No te imagino en este mundo No te vayas No te vayas Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tu, y tú ¡Suscríbete!